El Novo de la Comunidad 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 ¿Tu papá? Hola, te llamaron también Sí, yo voy a hablar aquí a la cámara ¿Tú partes? No, no, no partes tú No dale a ti me llamaron pero por algo llegaste tú primero. No, dale, habla tú. Sí, porque soy puntual. Bueno, los queremos invitar a ver Vorágenes. Al parecer él también actúa. Esta es una obra, una comedia que vamos a ver desde el 10 al 26 de junio aquí en Matucana 7. A mí me he dado otra fecha. A ver, ¿cuáles tiraron a ti? Ah, no, si del día al 26. Ah, ya, entonces. No me lleguen la contra, por favor. Disculpame, disculpame. Nos esperamos. Eso es el licuador que voy a tirar. El licuador.